Hemos llegado a Ujíjar, una hora y cuarto desde Órgiva, por la nueva carretera, magnífica carretera. Aquí vamos a tomar la iglesia, una iglesia muy grande, desde el cruce este. Aquí, la señora Carmen conversa con su hijo Pepe, que ahora lo vamos a grabar. Luego lo grabaremos por ahí. Aquí lo vemos, pone Verja por ahí. Pues no, nosotros nos vamos a la carretera Verja, pero luego tomaremos hacia Almería. Pues bien, cerramos. Dejamos el pueblo de Verja a la derecha. Dejamos. Dejamos. Se ha pegado el de atrás. Se ha pegado ya en la ría del resto. Esto le pasa un poco a Almería. Alía lo tenemos a la izquierda y siguiendo recto pues vamos a elegido, que ya falta muy poco. Aquí como es lógico ya tenemos mucho plástico al fondo. Y la costa al mar. Y la costa en el fondo tenemos al mar. Y de aquí casi no lo vemos, con los plásticos. Alguna viña todavía queda por aquí. Al fondo tenemos el mar de plástico y el mar de agua también después de los plásticos. Debajo de ese mar de plásticos hay un mar de frutas, melones, sandías, habichuelas, calabazas, calabacines, berenjenas... ¿Qué más niña? ¿Qué más niña? Melones, tomates, pimientos, todo tipo de hortalizas salen de ahí. Estamos llegando a elegido. Ahí tenemos ya el pueblo detrás los llanos de plástico y al fondo el mar. Esta provincia de Almería era la más pobre cuando yo era pequeña, la más pobre de España y ahora es una de las más ricas. Vamos cruzando el ejido, ahora a la izquierda. ¿Ves? Toda. Toda. Toda la izquierda. Toda la izquierda. El cuartel estaba ahí. Trae, déjalo ahí. Por si te llamas. No, 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 no. No sé si se irá ahí. ¿Qué año? Atravesamos el ejido. ¿Montos de la izquierda? Bueno. Montos de gritos. Oh, aquí hay montones. Sí, sí, sí. Muchos conflictos. No ves, no ves ninguno. No ves en el otro pueblo. En... En... En Roqueta. En Roqueta. En Roqueta sí estuve unos años visitando. En Roqueta sí estuve unos años visitando. Todavía quedaba un reflejo. La tarmería, ¿no? Hasta el aeropuerto. Sí. Una fuentecita. Sí. Y al lado, al lado de la torre. Esto... Escucho a los palos de esto. Sí. Es que se ha caído todavía todo. Sí. Hay una imprenta que se quedó... O le vendría un pájaro o un cerco no solo. No hay una niña. No hay niña que hay que pasar. Bueno, si hay que pasar. Bueno, espera por aquí. Me lo haré. Me lo haré a controlar la corrala. 50. Atravesamos el ejido hacia la costa para coger la carretera de Almería. Hostal Rebelde. Vamos a coger la autovía directa a Almería. Vamos saliendo del ejido y de Roqueta. Directa de mar. Roqueta de mar. Al fondo. Agua dulce y Roqueta. Que nada. Ya salimos del túnel. Almería capital. Estamos en el aeropuerto de Almería. Estamos entrando en la terminada del aeropuerto. Hay muchos coches por aquí. Son exactamente las 9 y 47 minutos. O sea que hemos tardado en llegar de Deorgiva. Pues dos horas. Y no ha llegado. Y no vamos a ver bien la salida del sol. Estamos en Almería. Primer día que amanecemos. Aquí en este apartamento. El aeropuerto de gloria. Está adiós de las 9. O sea que no fuera de la escala. O sea que no fuera de la escala. No fuera así. El aeropuerto de la escala. El aeropuerto de la escala. Aquí hay unas flores que no sé cómo se llaman, muy bonitas, aquí un arbolito pequeño lleno de flores también, unas palmeras, está bien el Parque de Titué, Alquián de Almería, aquí tenemos una palmera, otras florecitas ahí. Es que no los veo, ahora sí los he pillado. Ahora sí lo he podido coger, ahora lo tengo en mitad de... Ya no voy a coger aterrizando.